Y estas son cuatro veces que BTS se conocieron tan bien que podrían ponerte la piel de gallina. Los miembros de Bangtan son la única familia entre sí y se conocen extremadamente bien. Aquí hay cuatro ocasiones en las que BTS se conocían tan bien que podrían ponerte la piel de gallina. Número uno, J-Hope reconoció a Suga solo por su respiración. Suga una vez compartió la historia de una época en la que J-Hope lo reconoció solo por su respiración. Suga compartió que un día estaba usando el baño en un programa de música. Los cubículos separaban los baños en este baño. Mientras que Suga estaba sentado en un inodoro, dejó escapar un suspiro. Después de dejar escapar un suspiro, escuchó a alguien decir Suga-Hyung, J-Hope estaba usándolo sin saber al cubículo al lado de Suga. Pudo reconocer a Suga solo por su respiración. 2. Jimin sabiendo lo que diría Suga En un episodio de Room BTS, Jimin hizo una predicción precisa sobre Suga. Los miembros jugaron el juego del mentiroso y adivinaron incorrectamente quién era el mentiroso varias veces. Los miembros se quedaron atrapados entre RM y Jimin, ya que recibieron tres votos cada uno. Decidieron llamar a Suga para romper el empate. Suga no estuvo presente porque recientemente se había sometido a una cirugía de hombro. Incluso antes de que hicieran la llamada, Jimin estaba seguro de que Suga lo elegiría. Pronto llamaron a Suga y le pidieron que eligiera entre RM y Jimin. Y él eligió a Jimin. Los miembros sin embargo se equivocaron en última instancia, ya que Jungkook era el verdadero mentiroso. 3. Los miembros conocen el estilo del juego de Jin. Jin puede ser bastante juguetón durante los juegos y los miembros lo saben muy bien. En un episodio de Room BTS, Jimin habló sobre una técnica en el ping pong que podría ahuyentar a los oponentes. Los entrenadores luego compartieron que la técnica de la que estaba hablando se considera juego sucio. Los miembros inmediatamente señalaron a Jin y dijeron que él tiende a usar técnicas como la mencionada. Jin fue bastante honesto y dijo que engañar a sus oponentes es como suele jugar. 4. J-Hope reconociendo a Jin a pesar de su disfraz. Es bastante común que los miembros de BTS usen un disfraz cuando salen, pero eso no significa que el disfraz siempre funcione. Esta vez J-Hope reaccionó a Jin a pesar de su disfraz. En una firma de fans, J-Hope compartió que salió a ver una película y vio a Jin en la calle. Jin estaba disfrazado y su rostro estaba cubierto. A pesar de esto, J-Hope lo reconoció de inmediato.